El Bautismo con el Espíritu Santo Cuando dice ahí, usted que tiene el pergamino con el Salmo 25 Señor, muéstrame tus caminos y enseñame tus sendas Entonces dos cosas, la primera cosa es que él pide para Dios mostrar a él Mostrar el camino que le debe seguir Él habla también de las sendas del Señor, los caminos y las sendas Es verdad que vivimos en un mundo lleno de tinieblas Una sociedad egoísta, violenta, promíscua Llena de incredulidad, de egoísmo, de maldad, de violencia Y solo la palabra de Dios, a ejemplo de lo que el salmista pide a Dios Dirección para sus caminos Para andar en este mundo lleno de tinieblas Y la única fuente que nosotros tenemos de luz y de verdad Es la palabra de Dios La palabra de Dios es esta fuente de luz que nos muestra los caminos que debemos andar Y las sendas Sabe, cuando le dice Señor, muéstrame tus caminos y enseñame tus sendas Hay momentos que los caminos que nos aparecen No hay tanta dificultad, no hay tantos obstáculos Porque es un camino El camino está plano, el camino está limpio El camino es ancho Pero las sendas no, las sendas son acidentadas Las sendas tienen altos y barros Las sendas no están, sabe, niveladas Y son angostas Entonces el salmista sabe Cuando le dice así Señor, muéstrame tus caminos Como también enseñame tus sendas En las sendas necesitamos ser más vigilantes Hay peligro Está acidentada las sendas Tienen muchos altos y barros Porque no están niveladas Aplanadas Pero aún así Dios nos guía en todas ellas Y cuando nosotros somos humildes para pedir y buscar En la luz de la palabra de Dios Que nos muestra el camino que debemos seguir Entonces el Espíritu Santo Él nos fortalece Tanto en los caminos, en los momentos buenos Como también en las sendas, en los momentos difíciles El Señor Jesús deja claro Que Él quiere ser Odenar nuestra vida Con su luz divina Que es su espíritu Cuando Él dice en San Lucas Capítulo 6, versículos 35 y 36 Evangelio de Lucas Capítulo 6, versículos 35 y 36 Mira que aquellos que aceptan seguir los caminos del Señor Jesús Y andar en sus sendas Confiando en Él Porque esto exige confianza Él dice así Antes bien, amar a vuestros enemigos Esto es camino O senda Senda, ¿verdad? Y haced bien Prestado No esperando nada a cambio Ayude, sirva Dé, préste Si usted tiene esta condición Y vuestra recompensa será grande Dijo Jesús Y seréis hijos del Altísimo ¿Veis? La condición para que uno sea hijo Es que uno ande con Él O practique su palabra No solo cuando las cosas van bien No apenas en los caminos En las carreteras Pero también en las sendas En las rutas Es decir, en las dificultades Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es bondadoso Dios es bondadoso Para con los ingratos Y perversos Es decir, mismo las personas Sendo ingratas y perversas Dios se mantiene como? Bueno, está escrito aquí Bondadoso Y misericordioso Ser misericordioso Jesús dijo Así como vuestro Padre Es misericordioso El Señor Jesús entonces Él deja claro Con estas palabras Que Dios desea Que nosotros lo imitemos Porque cuando Él dice Ser misericordioso Así como vuestro Padre Es misericordioso Él está diciendo en otras palabras Que seamos su referencia En este mundo Lleno de tinieblas Tengamos luz En este mundo Sociedad Donde las personas No tienen dirección Tengamos dirección Que en esta sociedad Donde las personas Seamos definidas Seamos definidos Es esto que Dios entiende Por eso Él pide Que seamos misericordiosos Con las personas Él pide que Hagamos lo mismo O actuemos De la misma forma Que el Altísimo Que habitamos Nosotros Através del Espíritu Santo Quiere hacer Ayudar Perdonar Guiar Fortalecer Entonces La pregunta es ¿Hemos Amado A nuestros enemigos Como dijo Jesús ¿Y echa el bien Para los ingratos Y perversos? Esta respuesta Solo cada uno Puede dar Por sí mismo Bueno Deje ahí su comentario Que seguramente Va a ayudar A otras personas Nunca más A las curas Y aquellos Que ya son bautizados Con el Espíritu Santo Seremos sussados Por Dios Como nunca Como nunca antes Nos veremos En la Iur O en las nuvens Hasta ya